Señora Francesca, una señora entró a la casa y... En ese tiempo yo era taxista. Unos patas se suben a mi carro. Me piden que le haga una carrera. Espérate acá. Se bajan. Al rato regresan con fierro en mano. Me ponen el fierro en la cabeza y me obligan a pisar. A ver, no entiendo. ¿Eran albañiles? No, prima, no se zanahora. Esperan delincuentes. Fierro significa pistola. A la una, dos... Y a las tres... Ay, Mike, salió. Al fin se acabó. ¡Caíste! ¡July! ¡July! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, señor Alfonso. Señora Francesca, una señora entró a la casa y... y me durmió con un trapo. Ya se fue, tranquila, ya se fue. ¡Eres libre, Jimmy! ¿En serio? ¿En serio? Ay, mi amor, bien aquí. Yo lo sabía. Gracias. Para el Estado peruano, tu matrimonio con la señorita Kimberly Torrejón Pajares nunca existió. Muy bien, muy bien.